Narrativa Viva es una exposición de piezas de arte indígena que se lleva a cabo en la Galería Espacio Continuo de Bogotá hasta el próximo 8 de diciembre y que culminará con una subasta de estas bajo la coordinación de Bogotá Auctions el día 9, con el respaldo de la Entidad de Artesanías de Colombia vinculada al Ministerio de Comercio y Turismo. La exposición y subasta tienen como finalidad dar un impulso a la reactivación económica de 23 comunidades indígenas colombianas que han atravesado problemáticas sociales como el desplazamiento armado y que han visto golpeado su quehacer debido a la pandemia de la COVID-19. En total son 24 piezas artísticas desarrolladas con las técnicas y materiales con los que tradicionalmente estas comunidades elaboran los utensilios domésticos y las artesanías con que plasman su modo de vida y su apreciación del universo. El tejido de ladrillos, como pegan en chapada, pero nosotros tejemos la figura como de ladrillos y hay lágrimas de nuestra madre tierra, que es más sentimiento que nosotros sentimos cuando nosotros desplazamos acá en Bogotá, todo el mundo lloraron, todo el mundo sufrieron por la violencia que nos sacaron del territorio y nosotros ese sentimiento y ese dolor plasmamos a una pieza que se llama lágrima territorio. Las piezas de esta muestra buscan exaltar su valor artesanal junto con su carácter estético, fusionando las prácticas tradicionales con procesos de experimentación para preservar el valor de las artesanías que se ha transmitido de generación en generación y ahora potencializan su sentido en manos del público. Para los pueblos waunán es muy importante que conozcan la cultura waunán, cada pieza habla una historia, narran una historia de mitos, leyendas de nuestra cosmovisión de la cultura waunán y todo el mundo que vengan a mirar estas obras hechas en Colombia y están plasmadas en cada región y cada departamento están acá, todos plasmados con sus sentimientos, su arte, su cultura. Es muy bonita que todo el mundo que conozca este arte que estamos mostrando nuestros oficios, nuestra cultura más que todo, están plasmadas cada pieza. Las obras se dividen en cinco ejes temáticos, relatos de pensamiento y memoria, relatos rituales, relatos de cocina, relatos de territorio y relatos entre artesanos y artistas. Las piezas están inspiradas en la cosmogonía de las comunidades partícipes y las ganancias obtenidas durante la subasta serán dirigidas completamente a los territorios en donde son originarias. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.